Yo animado, ok Vamos a abrir esta cajita De Copperha O Copperha, no sé cómo se se llama Ok Están en promoción, no salieron tan caras Acabamos de abrir otra Ok, está en el clásico elefantito No voy a atararme tanto como la otra Vamos, la caja la tiro Vamos a ver que sobre se trae Que ahí veo un, que espero que sea un buen sobre Ok, así viene Vamos a dar buen Copperha Grandote y es su hijo chiquito Vamos a ver, traemos Sobres de Ay, ya la vieron, pero bueno Vamos, sobres Son cuatro sobres Un Reverb Clash Un Sun and Moon, son bonitos Burning Shadows O sea, hay una carta bien rara ahí Reverb Clash Y un Cosmic Eclipse Son and Moon Este no ha abierto nunca uno, creo O no sé cuál Creo que de este, del Burning Shadows No sé Tenemos La carta Totota De El buen Copperha Tomita Amedrenta Y se dijo el pequeño Copperha Ok Es Promo Es Promo Ahí dice Promo Para los que quieran saber que es Promo Ahí dice Promo Ok A ver, pero ahí dice Bueno Pasemos a la mano santa ¿Cuál quieres que abramos primero? Dime Segundo ¿De izquierda a derecha? No Allá ¿El que se parece a David? No ¿El que se parece a Antonio? Sí ¿Yo? Bueno Vamos a abrirlo Vamos a ver que suerte nos trae hoy Deberían venir con instructivos de cómo abrirlo De cuántas Ese está muy bonito Ese es mi Pokémon favorito de esta generación Sí Crabowler Sí, pues Código fuera Vamos a ver Una Dos Tres Cuatro Ok Empecemos con Un buen Dust Cool Está bonito Me gusta Inkai ¿Ya ves que enfoca nada más las cartas y no las de atrás? Ya Inkai Un Stufu Me recuerdo a Azules Mi Pokémon favorito de esta generación Crabowler 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 Rope Muy útil en las cuevas Ya no hay cuevas Pero era útil Ándale Está muy padre Este es el Solrock Muy bonita Un Ribon B Feo Como el solo Una energía azul Una energía de agua Azul Un Malamar Está muy bonita la carta Pareciera que brilla Sí La Olo que es Un Rhyhorn Olo Muy bonito Bueno Me gusta Y La buena ¿Será buena o no? ¿Tú qué dices? Sí Un bonito Pero está bonito Un Dynamo Muy bonito Vamos a verlo de cerquita Está bonito No pueden decir que no Ok Con un potente Aqua Shock De 10 Bueno Sigamos ¿Cuál? Primero Vamos a abrir a David Está muy feo ese Pokémon Ya no entiendo por qué ¿Sabías tú Que este y este Son los iniciales de agua Pero este es de la primera generación Este es de la octava generación? No Que feo En vez de ir para adelante Vamos para atrás Con Pokémon En este aspecto Si ya van 4 minutos Imagínate Y vamos a la mitad Bueno Ya vemos que es el El buen Sandy Y vamos a ver 1 2 3 4 Empecemos Con Ok Si enfocar Ahí está El buen Shinx ¿Ese ya lo tenía? Shinx Enfoca el Shinx Koffing Bullpix Bonito Está padre Padre Sandygast Ok Oleana Picheno Que feo Oleana Otra Born Scar Es igual Ella Tenemos esta Ok Born Scar Tenemos un Metapod Muy bonito El Metapod Me encanta No Otra Otra De agua Con esta Vamos a despedir Con la de agua Ondala Otra Buena Dragapult Dragapult V Que si vemos Está un poco Dañadita Un poquito Un rasponcito Se ve que tiene Pero Está bien la carta Trae centrado Trae buen centrado Si está bonito A ver Nombre Dragapult V Como le brillan los ojos De bonito V Ajá Eso lo vemos al final ¿Cuánto? No Pero no le pusiste PSA PSA Ok El buen Dragapult Ya no creo que venga Nada mejor En este sobre Luego lo buscamos Ok Aquí está Ándale Ya ves Empieza a 8.5 Ese Dragapult Está en 126.50 Canadiense Si Sin broma Muchachos Tenemos Un buen nugget De oro Nunca había visto Esto Ok Pero bueno Que no sé qué es Y El llamas A veces lo tengo en Shining Tardé un montón En conseguirlo en Shining Llegando aquí ¿Ya viste en cuánto Este es el Dragapult? Sí Mira para que vean Que no es mentira Miren 8.5 Dragapult 126.59 Sin mentir No mentimos aquí ¿Cuál? Primero Este Sí Me dejaste el último Te pasaste Ahora sí Pero bueno Que sabor Me agrada Vamos a Abrir Si se deja Ah pues con ese Dragapult Ya se pagó la casa Prácticamente Mira el que te gustó Buen Bullpick Otra vez Sí Es que pues Se reciclan cartas Vamos a ver Son Uno Dos Tres Cuatro Atrás Qué bonito Dragapult Salió ahí Bueno Empecemos con El buen Yanmas Ok Ya no salió Mira No se acabó Otro Shinx Bueno Que venga otro Dragapult No estaríamos Otro Kofi ¿Qué? ¿Están saliendo las mismas? Pulpix Sí El mismo Sobre No Pokeball Pareciera el mismo ¿Verdad? Sí Medicham Está bonito Este Medicham Me gusta Uy Morgrim Está feo Tenemos Una energía Oscura Fantástico Un Ninetales Muy bonito Está padre El Ninetales ¿Eh? Mira esa animación Está muy bonita Esta sí la voy a guardar Me gustó La Olo Que es Yo de chiquito Un escoguet Está bonito Y yo no sé Si hacerle especial Lo voy a hacer En la Intes La especial Pero vamos a hacer La emoción Que es Un 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 No está bien Pero No sé Qué me da Pero no me gusta Siguiente Último Sobre Debe venir uno Bueno aquí Que salga Ese bonito Blast Toyser No estaría mal No tengo Un Blast Toyser Todavía Ni Olo Ni de ningún tipo Vamos a ver No muestro Ok Quitamos el código Ya lo vieron Méndigos Uno Dos Tres Cuatro Ok Empezamos con Un Meow Pero de otra generación Un Spill Muy animado Un Sneasel Qué feo Pokémon Un Trapich Erika ¿Quién no conoce a Erika? Ni idea Quién es Erika Rotom Un rayito de luz Un Lile Lile Qué bonito Energía Oye ¿Cómo sabía? Ah Ya me la sé Una energía De agua Entre esas tres Está la Si viene algo bueno Entre esas tres Está Un Braviary Muy bonito Está padre Está bonito La holográfica ¿Qué es? Un Vestit No sé qué sea Eso como un mineral Pareciera Nos salieron muchas Olobos Trainer Y tenemos Un Rats Pero Si es la animación Pero está Bueno No nos fue tan bien Bueno sí De hecho Esta carta vale más Que las otras dos Que sacamos Pero bueno Lo bueno de este Paquete fue El buen Squawet Squawet Un Nougat De follo La Draga Full De 126 Dólares En PSA Muy bonita Muy bonita Y el Rainhorn Bueno muchachos Nos vamos Con una buena Energía De agua Bye